Con razones que van de la falta de tiempo a la apatía, pasando por la falta de fe en el sistema, y a menos de una hora del cierre de casillas, miles de mexicanos aún no han votado. 5. Viendo esta situación, algunas marcas ofrecen productos gratis y descuentos al demostrar que ya has votado, sin importar por quién, con la intención de incentivar al voto, gratis, mi palabra favorita. La mía también, por eso comenzaré con los lugares que se pusieron buenísima onda con nosotros, Café Punta del Cielo. Esta cafetería te regala 12 onzas de felicidad líquida, mejor conocida como café americano, al mostrar la huellita de tu pulgar. Punta del Cielo te dará un café americano gratis, foto, caza, ofertas, la feria. Si lo tuyo son los juegos mecánicos, lánzate a la feria de Chapultepec, pues al mostrar tu huella entintada, te regalarán un pase mágico con acceso a 28 atracciones. La feria te regala un pase mágico, foto, la feria, Tox. Quienes también te regalan café, son los establecimientos Tox, pues al enseñar tu pulgar recibirás una bebida de su carta, Tox Café, siempre que no sea un smoothie y consumas algún alimento. Tox te regala un café al consumir alimentos, foto, Tox, Museo del Objeto. Ubicado en Colima 145, Colonia Roma, el Museo del Objeto te regala la entrada al probar con tu dedo, que ya has botado. Al igual que las casillas, el museo cerrará a las 6 horas por lo que deberías ir corriendo, la entrada al modo será gratis con tu huella entintada. Foto, modo, transporte público. Nadie quiere caminar hasta su casilla bajo el rayo del sol, por eso, tanto el metro como el metrobús serán gratis el día de hoy. Vuela, porque esta super promo de la CDMX caduca a las 6 HRS. Metro y metrobús serán gratis hasta las 6 horas, foto, posta, eso es todo, y los descuentos. Aunque no ofrezcan productos gratis, algunas marcas te darán descuentos al mostrar tu dedo pintado, así que prepárate para ir a botar antes de que las quiten. Six Flags, el parque de diversión es más amado por los Looney Tones, te ofrece 50% en tu admisión general mostrando tu pulgar. Six Flags ofrece 50% de descuento en su admisión general. Foto, Six Flags, Estación Cereal, el lugar con la variedad más grande de cereales te regala un topping extra al comprar tu Fat Bowl, una vez comprobado que botaste. Estación Cereal, Estación Cereal, las alitas muestra tu dedito feliz y obtén 15% de descuento en tu consumo, las alitas tienen para ti 15% de descuento, si ya botaste. Foto, las alitas, Buffalo Wild Wings, para obtener 50 pesos de descuento en tu cuenta, solo debes acudir con tu dedo pintado de sepia y tu ine. Buffalo Wild Wings te descontará 50 pesos. Foto, Buffalo Wild Wings, aunque lo ideal es que ejerzas tu derecho, y obligación, ciudadano, la anulación y la abstinencia también son una postura política respetable. Si vas a votar, que sé con conciencia, y si no vas a hacerlo, que sea porque es tu postura al respecto, no por pereza o apatía. Estás a minutos de lograr votar y obtener recompensas por ello, así que corre. Podría interesarte, sabes qué hacer si detectas un fraude electoral. Cherán, el municipio indígena libre de partidos que no vota estas elecciones y a todo esto que es el PRP y por qué es importante, Vianey de Olivares, reportera de Noticias.